Vida en el agua purificadora, envuelta en el agua con un maculado, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el paraíso. Acepta este coldero, arrastrado por él, y acógenos del paraíso que en tu sede ha imaginado. ¡Oh, Señor! ¡Es el Dios! ¡September 30, 1998! ¡Es el Dios! ¡Sí, Jesús, Jesús! ¡Sí, Jesús! ¡Sí, Jesús! ¿Cómo se podía ir? ¿Quién está en casa? 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 ¿Quién está en casa en china? ¿Quién está en casa? ¿Quién está en casa? ¿Quién está en casa? ¿Dónde volverá? ¿A cualquier momento? Bienvenido Gracias. El rey es un buen trabajo. He he he. Su armas están en buena mano, amigos. Te veré bien. Te veré bien. Si quieres una oportunidad de luchar, veamos cómo se siente. Un compañero como tú deberías ver la diferencia, ¿verdad? No te vas a matar ahora. No te vas a matar. Una iglesia. Yo lo he hecho. No te vas a matar. No te vas a matar. No te vas a matar. Estás en la casa. No te vas a matar. ¡El Forastero! No te vas a matar. ¡Eso es este! ¡Suscríbete! 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 La luna. Esperamos que no hay más sorpresas. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Suscríbete! 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 Sacrificial lamb ¡Suscríbete! 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 ¡Josotros! ¡Suscríbete! 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 ¡Aprisa! ¡Aprisa! ¡Esa, se escapan los corpos! ¡Agarradlo! ¡Mi... ¡Fuerzo! 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 ¿Qué diablos? ¿Qué es este lugar? ¡Fuerzo! Hmm... ¡Som tipo de... ¡Scrine! ¡Same mark de la iglesia! ¡Es la lag! No, no, no. No, no, no. 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 No, no.